Durante la semana pasada, tres o cuatro días en prácticamente toda la provincia, con valores en algunos lugares superiores a los 100 milímetros, y hoy, por suerte, dentro de este panorama de sequía que tenemos, todo el sector sur de la provincia, hasta las 7 de la mañana, los valores estaban dando un promedio entre 40 y 60 milímetros, y las perspectivas del servicio meteorológico, tanto de la APA como del servicio nacional, que están indicando la continuidad de la lluvia, por lo menos hasta el viernes de esta semana. ¿Qué pasa con la zona norte de la provincia? Durante la semana pasada hubo sectores cercanos a Treileta, Pampa del Indio, una franja bastante localizada, con valores superiores a los 100 milímetros. El resto permaneció entre valores de 20, 40, 50 milímetros, pero que eso, está claro, no dan fin a la sequía. Durante la mañana hubo situaciones de precipitaciones también en la zona de Las Garcitas, Colonia Unida, esos registros no están, porque la policía toma el dato a las 17 horas, y ahí se va a saber con certeza cuántos milímetros cayeron. Pero bueno, la perspectiva es que durante la semana se va a repetir algo parecido a lo de la semana pasada. Estamos al comienzo de la temporada de lluvia, que va de octubre hasta abril. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un cambio muy claro con respecto a los demás años. Y alientan la esperanza de que esta sequía al menos se atenúe, y si es posible, desaparezca. ¿Cuánto ha llovido hoy acá en Resistencia? ¿Ya hay datos? Hasta las 7 de la mañana teníamos registrado 45 milímetros, desde las 5, 5 y media que empezó a llover, o sea que da una idea también de alta intensidad, concentración rápida del escurrimiento en las calles, anegamiento en algunas de ellas. Ha seguido lloviendo, no tenemos los últimos registros, pero en mi estimación estamos cerca de los 60 milímetros desde las 5 de la mañana.